Este primero de junio, Día del Niño, poco o nada se tiene que celebrar sobre todo porque la niñez nicaragüense continúa expuesta ante el COVID-19, dijo Jorge Mendoza, vocero de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG, que trabaja con la niñez y adolescencia CODENI. Sabemos que la niñez y la adolescencia, la mayor cantidad de niños, al menos los niños que se encuentran en edad escolar, se encuentran expuestos en las semanas más críticas de la propagación del virus, se encuentran en un estado de indefensión, de desprotección total. Y la primera acción de desprotección en contra de los derechos de la niñez y adolescencia son precisamente las que el Estado está desarrollando. Lamentamos que con bombos y platillos se anunciara que en la semana de la niñez y la adolescencia una cantidad importante de actividades se iban a desarrollar para celebrar esta semana. Creemos que lo primero que habría que hacer es poner a buen resguardo la vida y la salud de la niñez y la adolescencia. Es lo que no está haciendo el Ministerio de Educación. Jorge Mendoza mencionó los desafíos que existen para restituir los derechos de los niños y adolescentes en Nicaragua. Los desafíos son monumentales que se tienen para lograr el desarrollo integral de la niñez nicaragüense. Tenemos una cantidad importante de casi 500 mil niños que de alguna manera trabajan y que ponen en riesgo su desarrollo integral. Tenemos una cantidad de niños que se encuentran fuera de la escuela, fuera del sistema escolar. Nosotros hemos solicitado precisamente en atención al derecho a la educación que el Ministerio de Educación se prepare y desarrolle las acciones que tiene que desarrollar en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia. Existen protocolos internacionales relativos a la educación en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia que Nicaragua no los ha adoptado. Desde hace rato se venía mencionando la posibilidad de que la pandemia entrara en el país y Nicaragua no hizo absolutamente nada. El Ministerio de Educación no creó las condiciones para hacer una educación remota, una educación a distancia, una educación en línea, una educación online. Ninguna modalidad realmente no está preparado el Ministerio de Educación para ofrecer este derecho a la educación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.